Vaya, me pongo nerviosa Y escrupulosa Dicen que la venganza se sirve en plato frío Hola muy buenas mi gente, que tal, como están? Bienvenidos a... Con limón y sal Bueno chicos, pues como estáis viendo aquí abajo en el título Hoy os traemos un vídeo especial, diferente, ¿no? Si, es un juego que trata de probar comida con los ojos vendados Si, y tenemos que adivinarlo O sea que yo ya por si acaso traje un cubilete de estos Porque yo soy muy escrupulosa con el tema comida Y más cuando no la veo, vamos, que mejor por si acaso ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues os lo explico, ¿vale? Me dará aquí que a mí 5 ingredientes, ¿vale? Con los ojos vendados, a los cuales yo tendré que adivinar Y yo le daré a probar aquí que otros 5 ingredientes Tendremos 5 alimentos cada uno, buenos o malos, no lo sabemos Yo intentaré ser un poco maquiavélica, pero tampoco demasiado Espero que él se porte bien Sí, porque el objetivo es tampoco que no sean estos 5 ingredientes Que no sean del todo sabrosos Hay que mezclar un poco de ambos Exactamente, para que tenga un poco de chichilla el juego Y nada, después, pues veremos a ver votaciones Por puntuaje, quién gana, quién perdió Y a ver qué pasa en otros próximos vídeos para la revancha Que dicen que la venganza se sirve en plato frío No sé yo qué va a pasar, ¿tú qué crees? Pues no lo sé, pero creo que buena sensación habrá Así que nada, una vez dicho esto Vamos a buscar los ingredientes Bueno, por aquí tenemos lo primero Biscocho relleno con chocolate Así que por aquí bien Después tenemos estos frutos que son dátiles No sé, como las pasas así en grande Esto es medio dulce creo Y es como unos frutos secos Bueno, sinceramente la verdad que el nombre concretamente no lo tengo claro Pero bueno, esto irá para ahí también Bueno, y aquí abriendo la caja esta Se me cayó todo Pero creo que cogeré este Esto no sé si es un bomboncito así de chocolate blanco Así que esto para aquí también Y será lo último bueno Ahora lo que me queda será algo un poco más malo Bueno, y esto es levadura Vamos a darle aunque sea un cachito pequeñito Porque como es levadura no vaya a ser que después se infle por dentro Y esto que tengo aquí es pepinillo Pepinillo pequeñito eso Así que le daremos uno también Y ya estos serían los cinco ingredientes El pepinillo, la levadura, el bizcocho La cosa esa que no me sé el nombre Y este bomboncín de chocolate Vamos allá Bueno, ya estoy aquí Ya pudieron ver lo que escogí Así que ahora solo falta que lo pruebe Así que vamos a vendarle Los ojos y nariz también ¿Nariz también? ¿Por qué nariz también? Bueno, para que no huelas mucho Porque quizás el olor a veces da pista Vale, sí, no veo nada Estoy enfocada Sí, sí ¿Cuánto dedo tengo aquí? No, no, pero sin tocar Ah, vale Bueno, bien Yo creo que no veo nada No, no veo Así que ahora vamos a empezar a probar Todo es negro y turbio Bueno, aquí estamos Vamos a empezar ¿Por cuál empezamos primero? Bueno, empezaremos por una buena Eh, vamos a empezar por este Ay, ay, ay Espera, ¿dónde está la... Está aquí ¡Taki, taki! Vale ¿Vale? ¿Es agua? No Agua, agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, agua Tengo miedo Abre la boca No quiero Abre la boca Ay, qué bueno, soy malo ¿Qué estás haciendo? Quédate quieta No puedo ¿Es bueno o es malo? Dime Regular 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 Abre la boca y ya Venga Abre Si no abre No puede estar Tienes que abrir y probar Con la... Con el paladar y esas cosas ¿Con el paladar? Sí Abre la boca directamente Ahora sí Ah, abre Abre más Abre más Abre más Vale A ver, empieza a masticar ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? No puedo... No puedo tocarlo No, tocarlo no Tiene que ahí masticarlo Vale, ya sé, 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 ya sé No, es un dátil Sí, decía dátil en el paquetico Pero yo lo confundía con unas pasas El rollo pasa, el rollo pasa, sí, sí, el rollo Claro, porque yo no, ya sabes, no sabía decir bien Bueno, vamos, vamos con este ¿Eh? El que le enseñé, ¿te acuerdas? Este Este sí Este sí es bueno ¿En serio? Sí, sí es bueno Iba a dártelo entero Pero creo que no cabría, no te cabría en la boca ¿Perdón? Sí Ya verás por qué Venga Abre la boca Hay masa, ¿eh? Hay más, hay más, por si quiere ¿A qué te...? Me sabe el bizcochito, rollo pantera rosa, fosquito, algo así Muy bien ¿Sí? Bizcocho, espero, espero, ¿qué más? Porque lleva otro ingrediente A ver Porque es muy fácil de adivinar Hay más, ¿eh? ¿Chocolate? Bien Biscocho de chocolate Es un, es un fosquito No, es una galletica de, de bizcocho de chocolate Es en, es en galleta El bizcocho en forma de galleta Y por abajo Ah, como, así, como un dorayaki Sí, bien Como el que come dorayón y todo eso Ok ¿Va lo bueno? Eh, creo, creo que es bueno porque te gusta Ah, vale, pues entonces, ok Vale Entonces, tranquila Te estás portando muy bien, mi amor Que no voy a ser tan buena Este, mira cuál es Ja, ja, ja Ya sabes Toma, abre la boca Mmm Mmm Pero está pasado ¿Está pasado? Está blandísimo Pues está la caducado porque... Ja, ja, ja ¿A qué te... Pepino Bien Bueno, pepino, pepino no ¿Qué es en realidad? Pepinillo Ah, vale Está rico pero está súper blando Eso debe de llevar pila de tiempo abierto en la nevera Ja, ja Pues sí, estaba abierto Ja, ja Ya se había utilizado algunas veces Ja, ja Así que si te da... No está blandito Si te da la diarreita ya sabe que... Ja, ja, ja Bueno y vamos... Vamos con otro muy bueno A ver si lo adivina este No te puedo tomar un poco de agua Porque es que estos sabores son pequeños Oye Madre mía, te miro y pareces... No sé Una de las películas de terror así que no tiene cara El hombre sin miedo que... El hombre sin rostro Bueno, vamos allá Cogí un cachito Venga, que este te va a gustar Mantica, mantica Así está dulce y es rico Venga Ay, yo no sabía... Ah, y por dentro tiene otra capa Esta es una capa Y aquí me reservé otra Te voy a dar la de dentro Y me gusta hasta a mí Aquí te sabe Te doy otro cachito No me sabe a chocolate Tiene pinta de ser chocolate Pero no me sabe a chocolate En tal caso parece chocolate blanco Argumenta tu respuesta En tal caso me sabe a chocolate blanco Otro cachito Morde, morde Morde duro Morde... Pero... Tú baja los dientes Tú baja los dientes Sí, baja los dientes duro ¡Cono! Pero no puedo morder Tú baja los dientes que yo te empujo Pero claro, no voy a morder la mía ahora Baja los dientes No lo mantengas la boca abierta Baja los dientes Ahí, ahora duro ¿Qué es esto? Un bombón Bien Bombón de chocolate de leche He dicho... Chocolate de leche Chocolate blanco Muy bien ¿Qué llevará? Yo creo que leche también, ¿no? Porque normalmente es... Vale, muy bien vida Cuatro de cuatro Joder Es que me sabía chocolate blanco No me sabía chocolate con leche Ni chocolate negro Ni nada Es que fue muy fácil Y vamos ya por el último Ese es el malo Porque te acabas de reír Como rollo de risa malébola Es el malo malísimo Es malito Y la verdad es que madre mía ¿Y no me lo podías haber mudido por el medio para haber terminado con algo rico? No A ver, voy a coger un pedacito pequeñito Tuve a ver si... No sé No sé si tienes que tragarlo O tal Pero... Tú mastica a ver sabor Y después haz lo que quieras No sé si sería recomendable que lo tragaras así ¿En serio? En serio, no olvido Porque ya me están dando un sudor frío, ¿eh? No es recomendable, creo que lo traen Pero tampoco creo que pasaría mucho Sería muy grave la situación Pero bueno ¿Vamos allá? ¿Vamos? ¿Sí? Vamos ahí, venga A ver, vamos más De sabor De sabor Entraba la lengua Vamos allá, venga Perfecto No, no, porque lo toco Vale, vale, vale Porque quieres sacar ¿A qué te supo? Qué asco Qué asco a mí también me dio al verte ahí ¿A qué te sabe? No lo sé No sabe, no sabe Di algo Di algo ahí Que es lo que te venga a la mente No está malo Pero es que me sabe a carne ¿A carne? Sí ¿Qué es? No lo sé Hostia, pero un momento Un segundito Porque decía Ustedes vieron que decía ahí Pero ahora ¿De verdad es o no es? Déjame ver Sí, como pueden ver Es lo que es Es lo que yo había dicho Vale, pues carne no es No es carne Te das por vencido No me digas que me estás dando El premio de los gatos ¿Me estás dando el premio de los gatos? No, no, no Voy a hacer eso ¿Qué pinga es esto? A ver Tiene sabor a carne Y a la vez insípido Pero es gelatino asqueroso ¿Qué es eso? Eso es levadura No lo sé Levadura ¿Levadura? Sí Y encima está mala Tiene hasta mojo y todo Tiene hongo Así que se sale una reprise solitaria Hay que ir a un médico Bueno chicos Es mi turno Quique fue bastante bueno conmigo Pero Yo no voy a ser tan buena con él O eso Que voy a elegir los ingredientes Que van a ser cinco igual que él Pero Dos de ellos van a ser malos Eso lo tengo clarísimo Y además A él no le gusta el pinga No lo tolera muy bien Entonces Hablo bajito por si acaso Aunque está con cascos Creo que no me va a escuchar Pero por si acaso ¿Ok? Así que mirad Lo primero Y se lo voy a ir dando Intercalado Estoy hasta nerviosa todavía Para ver cuál es su reacción Así que nada Voy a elegir los ingredientes Y cuando los tenga listos Ya os los enseño Vale Ya lo tengo listo Vamos a ir a dárselos Pero antes de todo Os lo voy a enseñar a vosotros A ver qué os parecen Los he puesto todos en un platito Como hizo él Y a ver Creo que no fui tan mal Al fin y al cabo Pero parte un poquitito Mirad He puesto Eso Que es un mejillón Picante En escabeche En salsa picante Una cucharada de miel Que sé que le gusta Un cachito de fuet Que también le gusta Una galletita Para endulzar un poco esto Y Pimienta cayena A ver Yo creo que me va a matar Porque no le gusta nada 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 el picante Tanto el mejillón Como la gallina Pica Y bastante Así que Vamos Vale Ya he elegido Los ingredientes Como podéis haber visto Y Llevo tu turno Vale Como fue la risa No Tienes que aprender Vale Venga Igual no Nada Y también Todo incluido Todo papi Todo No te vayas enfadar Conmigo Si Uff Ya esto es malo Malo Pero bueno No te vayas enfadar Vale No ves nada Ok Pues voy a ir a por la Comidita A ver Así que no me enfade contigo Vaya por Dios Esto va a ser algo malo Y además Yo con el tema de los sabores Un poco preocupado Con una matata Vale Vamos a hacer Oye pero con cuchara y todo Si Vale Empezamos El primero Vamos a ir Suavecito Ok Para luego ir entrando En En caliente Abre la boquita Mi amor Abre la boquita Que viene el avión Muerde Muerde Ah pero esto es fácil Y rico Que es Esto es fuá Fuá Es fué Muy bien Es petec De casa Tarradillas Ya Ya Voy ¿Hay más? El segundo Vale Abre la boca Muerde Es como un pescado Hay más ¿Quieres más? Si a ver Está rico Está bien No me disgusta No pica ni nada Pica un poquito A ver No es así Ay mi dedo Ay Ya creo que Que Nada más que mordí una vez Esto es millones Si Muy bien Bien Abre la boquita ¿Ya lo enseñaste lo que era? Si Si Ay Dios mío A ver Guajo Olvida Entonces Esto se conoce De aquí a allá Ajá Es que ya cuando lo tragas Ya te deja el sabor ese A miel Miel Estas han sido fáciles Las tres han sido fáciles ¿Las han sido fáciles? Porque A ver El fuá Porque ya lo comimos Nosotros días Y el sabor ya Me distrae Vale Ahora voy a por la peligrosa Te voy a dejar El buen sabor para el final No voy a ser mala El buen sabor para el final Es decir que este Este es el tercero que adivino El cuarto Ahora vamos por el cuarto Ok Así que tal vez es la mala Mala cantidad Mala, mala cantidad Abre la boca Muerde 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 Ya sé Quintilla ¿Por qué no mordiste? Hombre Porque ya Nada más que toque la lengua Ya me vino el picantazo Jolín No, no No siento de excepcional Pero ya Ahí ya Lo cogía Y te lo siento así Y también hay toda la lengua Ya me lo picantazo Aparte Es que ya Tú no sabes coger Yo soy el que ando con mi tía Cuando hago una comida así y eso Y sé como ya directamente es Y tal Porque no pago De que ya que me estaba Que mordías No me lo tiras de la boca Sí Vale Entonces ahora Abre Muerde Hostia Sé lo que es Pero No me es el nombre ¿Quieres más? Sí Te gustó, ¿eh? Ay, me toco yo Ay, perdón Por tocar Coño, ya sé lo que es ¿El qué? La galletica del desayuno Esta La galletica del desayuno Bueno, estuvo bien Excepto la guindilla Porque no supo hacerlo Si hubiese dicho Muerde Hubiese adivinado En el momento Pero por lo menos Ya me hubiese llevado El picantazo Y rápido, claro O sea que Vaya Así que ganado Ganó Kike Yo perdí por uno Pero perdí Porque no reconocí la levadura Además que estaba pasada Estaba eso Y nada Pues nada Eso ha sido todo Y hasta aquí Ha llegado el vídeo Y para el siguiente Pues que nos dejen En comentarios A ver qué quieren Que hagamos No, para el siguiente Lo que haremos Es lo que hemos estado Lo que han estado esperando Hace tiempo Que es la clase de Regenbe La clase de Regenbe Porque normalmente Vamos a hacer así A hacer un poco De remix ¿Vale? Y no dedicarnos Del todo A las clases de Regenbe Porque a fin de cuentas Mi gente Pueden repasar las clases Pueden bailar Repetirla cuantas veces Que quieran Y una vez al mes O cada X tiempo Cuando nos apetezca Porque ahora sí Más que nada Nos apetecía hacer un poco De juego La coreo pasada Que hicimos Y tal Sobre todo es que Tenemos la sensación Últimamente De que realmente Las clases de Regenbe Conllevan mucho tiempo Mucho esfuerzo Y realmente No son valoradas Y no se ve tanto Como a nosotros Nos gustaría Y entonces Llegamos a la conclusión A ver Sí se ven Sí se ven Pero es que No hemos dado cuenta De que la ven La gente Que en realidad Hacen los ejercicios Exacto Entonces Por ejemplo Los que ya están trabajando Los que no tienen mucho tiempo Porque tienen otras responsabilidades Al saber Que no lo van a poder hacer Los ejercicios O las clases Porque de tal Pues ya no la ven Directamente no la ven No la ven y tal Porque más bien Está hecho para que lo hagan No para que lo vean Exacto Son vídeos para realizar No son vídeos de entretenimiento Como este Que es un vídeo Para tú sentarte Sentadito en el sofá Claro Y verlo Y reírte un poquitito Con nosotros Y pasar un buen rato Entonces ¿Qué pasa? Que nosotros también Aparte del esfuerzo Que nos conlleva Y demás También estamos Un poquitín más limitados De tiempo Y pues nos apetecía No enfocar solamente Lo que es El canal con limón y sal Exclusivamente En las clases de rega Sino hacer Lo que nosotros somos Que nosotros nos gusta bailar Nos gusta reír Nos gusta jugar Divertirnos Etcétera Entonces hacer una especie De pupurrí Que es nuestra vida Somos reguemberos Pero ahí ya tú sabes Exacto No en una sola cosa Eso Además Eso lo que le decía a Salo Que también estamos empezando Otro proyecto Como aquí Vamos a dejarlo Lengua de madera Lengua de madera Para que vayan también Y echen un vistazo A las cositas que hemos hecho Que son pocas Pero vendrán más Que nos dejéis saber También en comentarios Que os parecen este tipo de vídeos Y también estábamos pensando Que os vamos a dejar Por aquí Nuestro Instagram Para que nos vayáis A decir por allí Porque Uno de los siguientes vídeos Nos gustaría hacer El tipo de este Que se llama mucho ahora El de yo nunca Yo nunca Por ejemplo Yo nunca Me he tirado Una ventosidad En público Con ellos Con vosotros mismos Que nos escriban A ver Que ustedes mismos Digan yo nunca Y tal Exacto Para que así Por ejemplo Nosotros podamos tener Un feedback con vosotros Y que vosotros También forméis parte de esto Y no solamente Sea nosotros Hacer vídeos A vosotros Sino que vosotros También participéis ¿Vale? Entonces nada No se preocupen Que ya la próxima semana Habrá una clase normal De reglame Exacto Eso es Seguro que lo habrá He perdido No olviden Suscribirse No olviden No olviden Darle like No olviden comentar No olviden pasarse Por Instagram Todo eso Darle a la campanita Cling 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 Así que nada Esperamos que os haya gustado El vídeo Que lo hayáis disfrutado Que os hayáis reído Un poquitín Al menos con nosotros O de nosotros Como siempre os digo Y una vez dicho esto Nos vemos en La próxima caricatura Chao chicos Gracias por ver el vídeo